La festividad de la Universidad de Zaragoza ha podido contar con público tras varios años de mínima celebración por la pandemia, aunque con una mirada puesta en el conflicto en Ucrania. La falta de materiales y el incremento de costes están afectando a todos los ámbitos, incluida la construcción, aunque el rector ha descartado que vaya a ocasionar incidencias significativas en la principal obra de la universidad, la de filosofía y letras, previstas para entregar a comienzos de 2023. La falta de materiales, más que la subida de precios, la falta de materiales, no solamente por el problema que ustedes conocen, sino porque ha habido problemas durante los últimos meses de materiales, pero en cualquier caso el retraso sería muy pequeño y la previsión de que el curso que viene tengamos el edificio sigue adelante, no va a ser un retraso que suponga un cambio en los planes, puede ser un retraso de algunas semanas. Las buenas relaciones entre la universidad y el gobierno de Aragón han presidido esta festividad marcada por el reciente acuerdo de financiación que contempla 1.100 millones de euros hasta 2026. Desde el Ejecutivo se tiene clara la trascendencia de la universidad para el futuro de la comunidad. La universidad para nosotros va a ser fundamental en todos los terrenos, la colaboración seguirá existiendo, la universidad es motor económico, motor cultural, motor de pensamiento fundamental de la comunidad y desde esa consideración la seguirá contemplando el gobierno de Aragón. El gobierno espera constituir con expertos de la universidad un consejo del futuro para aportar desde el punto de vista aragonés por donde transcurrirán los próximos años en el orden político mundial.